¡Gatuno! ¡Pijamask! ¡Somos Pijamask! ¡Pijamask! ¡Somos Pijamask! ¡Pijamask! Gecko y la roca todopoderosa ¿Kung-Fu? Sí, estaba encima de la mesa. Son historias molonas sobre maestros del Kung-Fu. ¡Mirad mi libro! Es sobre los deportistas más fuertes del mundo. ¡Hola! ¡Ahí va! Y eso no es lo mejor. Fijaos en todo lo que ganan. Trofeos, copas, medallas. ¡Oye! A lo mejor yo gano una medalla algún día. Tendría que haber una para la superfuerza de Gecko. Venga, vamos a leerlos al parque. Me gustaría competir para demostrar lo fuerte que soy y ganar algo. ¿Ve? ¡Ah! ¿Qué les ha pasado a esas farolas? ¡Que las han doblado! ¡Oye! Quien lo haya hecho es superfuerte. Puede, Gecko. Pero no le van a dar ningún trofeo. Doblar farolas está mal. ¿Quién habrá sido? Vamos a la base a averiguarlo. ¡Pijamask con energía! ¡Hazla la noche para rezar el día! ¡Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. ¡Amaya se convierte en... ¡Bogita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Konor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Mia! ¡Los Pijajajajaj! ¡Todo salga comóvil! ¡Gekomóvil! ¡Bigotes gatunos! ¡Allí! ¡Cuidado! Una roca gigante suelta por la ciudad. ¡He dicho rápido, ninja vaguetes! ¡Tengo que partir una roca! ¡Ninja nocturno! ¡Estará tramando ahora! ¡Tiene que romperse! ¡Nada puede sobrevivir a mi mega triple puñetazo! ¿Ensayando un paso de baile, ninja nocturno? ¡Ni de lejos! Los pijaplastas no tenéis ni idea de lo que tengo aquí. ¡Aunque no! ¿Una roca muy grande? No es una roca cualquiera. Mis ninjalinos la han traído rodando desde un antiguo templo que se encuentra en la montaña. ¡A miles de kilómetros! ¡Es la roca todopoderosa! ¿La roca todopoderosa? ¡Es la que sale en mi libro de Kung Fu! Según cuenta la leyenda, dentro de la roca se esconde un valioso medallón. ¿Igual que este? ¡Es como una medalla! ¡Es medallón, no medalla! Solo el héroe más fuerte puede partir la roca y quedárselo. Y con el héroe más fuerte me refiero a mí. ¿El héroe más fuerte? Si ni siquiera eres un héroe. Verás cuando lleve el medallón colgado a mi cuello. A ver si te ríes entonces. Un medallón para alguien superfuerte. Si lo tuviera, todos sabrían que el más superfuerte soy yo. Gecko, ¿de qué estás hablando? Que si parto yo la roca, Ninja Nocturno se queda sin medallón. ¡Lo tendré yo puesto! Así seré como los deportistas de mi libro. ¡Usad vuestra preparación de Kung Fu, ninjalinos! ¡Tenéis que darle más fuerte! ¡Así! A ti te falta fuerza, Ninja Nocturno. Pero a mí no. Gecko, para. Es que si rompo la roca y saco el medallón, Ninja Nocturno tendrá que dejar de destrozarlo todo. ¡Ni lo sueñes, patalagarto! ¡Niñalinos! ¡Rodad esa roca! ¡No paréis! ¡Está a punto de viajarse! Como sigan empujando esa roca, van a acabar destrozando la ciudad. ¡Tenemos que detenerlos! ¡Vamos! ¡Tengo una roca que partí! ¡Nadie puede partir esa roca, Gecko! ¡Tenemos que parar esto! Pero el medallón demostraría que soy súper fuerte. Ya lo veo en la pared de mi cuarto. Eres tan súper fuerte, que si golpeas esa roca, seguro que sale volando. Vamos a probar otra cosa. Rodearé en círculos a Ninja Nocturno y sus ninjalinos. Sí, y yo llevaré volando a Gecko para que... ¿Parta la roca? No, para que la lleves a la base. Vale. ¡En marcha! ¡Súpervalocidad Gatuna! ¡La tengo! ¡Ahora me queda llevarla hasta la base! Por intentarlo no pasa nada, digo yo. ¡Súper músculo de Gecko! ¡Gecko! ¡Uy, Gecko! ¡Ja! ¡Os ha fastidiado el plan! Y el patita lagarto no le ha hecho ni un rasguño. Mejor que estéis atentos para ver al maestro ninja usar toda su fuerza. ¡Venga, golpeazo ninja! ¡El parque! ¡Oh, no! ¡Viento de alas me voy! ¡Venga! ¡Párala, Gecko! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Gracias! Pero creo que debo intentarlo una vez más. ¿Qué? Oye... Voy a tener mucho cuidado. Puedo conseguir esa medalla. Si utilizo mi súper tricuñetazo de Gecko. ¡Ese lagarto no tiene ni media torta! ¿Eso crees? La próxima vez lo conseguiré. ¡Ya lo verás! ¡Ariete de ninja! ¡Venos! ¡Una, dos y tres! ¡Me dejo! ¡Yo tengo muchísima fuerza! ¡Aplasta rocas de Gecko! ¿Y por qué no se rompe? Lo intentaré otra vez Todo esto es una pelea absurda ¿Has visto cuando Ninja Nocturno ha dado su patada alta impulsándose en una farola? ¡La encontré! ¡La romperé! Ya lo veréis, aunque tenga que lanzarla contra el edificio más duro de la ciudad ¿Adivináis cuál es? ¡La base de operaciones no! ¿Y si se rompe? No podemos ser Pijamask sin nuestra base ¡Ni lo sueñes, Ninja Nocturno! Creí que tú me entenderías, pata lagarto También has intentado partir esta roca ¡Saltad! ¡Por todos los reptiles! ¡No puedo permitirlo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cuidado que viene para acá! ¡Es que os vais a quedar ahí mirando! ¡Prumas plumosas! ¡Por los pelos! ¡Ninja Nocturno se ha vuelto loco! ¡Y ha sido por mi culpa! ¡Súper músculos de Gecko! Lo siento, chicos Debí dejar la roca en la base como dijisteis Pero no lo hice Y ha estado a punto de aplastaros No pasa nada Nos hemos librado Y nuestra base también Pero habéis estado en peligro Y todos van a estar en peligro Mientras esa roca ande suelta Pues en eso tienes razón Preparaos para quedar impresionados Si usamos esto La roca se golpeará más fuerte aún ¡Ni hablar! ¡Me toca ser un héroe! La roca nos ha dado demasiados problemas No puedes pararme, lagarticillo El medallón va a ser solo mío ¡Gecko! ¡No correr! Voy a acabar con esta roca ¡Súper músculos de Gecko! ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Eso sí que ha sido súper fuerza! ¡Sí! No sé qué me ha pasado De repente me he sentido más fuerte que nunca Eso es porque querías salvarnos del peligro, Gecko Y has empleado hasta tu última gota de súper fuerza ¡Es verdad! ¡Devuélveme ese medallón! ¡Es mío! ¡Y de broma es tuyo, ninja nocturno! Yo he roto la roca La he lanzado contra vuestra base La has lanzado Pero ha sido Gecko el que la ha roto ¡Con su súper fuerza! ¡Pero eso no puede ser! ¿Cómo va a ser un lagartijo más fuerte que yo? Porque la auténtica fuerza surge de cuidar y ayudar a tus amigos ¿Y eso qué tiene de divertido? Está bien Quedaos mi medallón, Minimask Pero volveré cuando menos lo esperéis ¡Tenéis que entrenaros más en la montaña lejana esa, ninja-linos! Está claro que te mereces ese medallón, Gecko Gracias Pero viene desde muy lejos Y además tiene una leyenda Total, ¿quién necesita un medallón? Lo voy a donar al museo para que todo el mundo pueda verlo ¡Guay! Y a lo mejor puedes demostrarnos tu fuerza de otra forma antes de terminar ¡Pijamask! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Guay! Quien partiera esa roca debe de ser súper fuerte Pero ¿quién será? ¡Es un misterio! ¡Ja, ja, 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 ja!